Por ser despedido de la voz Kids, Julián Álvarez se quedó sin 10 millones de pesos, además se le cayeron 20 conciertos Julián Álvarez no ve la suya desde que lo vincularon con un narcotraficante, pues se quedó sin poder sacar dinero de sus cuentas, sin redes sociales, sin conciertos, y sin 10 millones de pesos que le pagaría Televisa, una persona cercana nos contó que Televisa no quiere relacionarse con él, y hasta podrían demandarlo le cancelaron fechas en nuestro país, por lo menos se le cayeron 20 conciertos que tenía previstos de aquí a diciembre, muchos empresarios se echaron para atrás y no firmaron, como la fecha que tenía en Culiacán, su segunda casa, con su disquera que pasó, ya no puede vender su música, ni ofrecer sus canciones en las plataformas digitales, pues todo lo que se genere por la venta de álbumes o temas queda congelado, la empresa corre el riesgo de hacerse acreedora a una multa millonaria o un veto por parte de Estados Unidos, que afectaría a sus demás artistas, así que su contrato con Universal está en riesgo la semana pasada se anunció que quedó fuera de la voz, Kids México, en efecto, él era uno de los coaches junto con Lucero y Carlos Rivera, pero Televisa tuvo que tomar la difícil decisión de cancelar su participación, económicamente, esta decisión lo afectó mucho, sí, porque por su participación en el programa estaba cobrando 10 millones de pesos, él ganaba más que los otros dos coaches, además, la televisora podría demandarlo punto porque por incumplimiento de contrato, ya que hay una cláusula de que los coaches no pueden estar involucrados en un escándalo, también influye en que volverán a grabar, y ahorita que Televisa está en crisis, no está dispuesta a perder el dinero que invirtió en la próxima edición del programa, finalizó y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.